El comandante de policía del distrito, Sonzón, entregó el siguiente reporte con relación a los operativos adelantados durante esta última semana en su jurisdicción. Las unidades adscritas al distrito, realizando actividades tendientes a salvaguardar la convivencia y seguridad ciudadana, lograron los siguientes resultados. Entre los cuales podemos destacar acá en el municipio de Sonzón la aprehensión de un menor de edad en el barrio centro, el cual es sorprendido en Fragrancia, portando aproximadamente 10 gramos de cloridato de cocaína listos para su distribución. De igual manera podemos resaltar la captura de dos personas en el sector de Río Arriba por el delito de hurto. Estas personas al parecer se encontraban intentando hurtar elementos de una finca en este sector, son sorprendidos en Fragrancia y puestos a disposición de autoridad competente. Gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. Estas personas hoy se encuentran privadas de la libertad y recluidos en el centro penitenciario del municipio de Sonzón. De igual forma, en el municipio de Sonzón, mediante trabajo coordinado con la Fiscalía Seccional, se adelantó un allanamiento en el sector del barrio La Calzada. El cual permite capturar tres personas dedicadas al tráfico de superfacientes acá en el municipio de Sonzón. Son capturadas y puestas a disposición de autoridad competente y hoy se encuentran privados de la libertad en la cárcel del municipio de Sonzón. En el corregimiento de Puerto Venu se nos presenta una captura por orden judicial. Y en el municipio de la Unión podemos resaltar dos capturas, una por lesiones personales y otra por violencia intrafamiliar. ¿Y a todos los que se encuentran en la cárcel? ¿Y a todos los que se encuentran en la cárcel? ¡Gracias!